Para que te quedes con el ojo cuadrado, porque a mí no me checa que en el presupuesto 2025 le recortes recursos al programa que vas a presumir a Brasil, al G20, con los jefes de Estado, te echas un discurso como si en México no pasara nada malo, como si todo estuviera caminando de maravilla y tuviésemos una presidenta que no esté mangoneada por el inquilino de Palacio, pero bueno, ustedes juzguen y vamos a escuchar a Sheinbaum que dijo hace unos momentos en Brasil. Adelante. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como cultivos para la alimentación. Nosotros destinamos cada año 1.700 millones de dólares para apoyar a 439.000 familias en México y 40.000 en Guatemala, Honduras y El Salvador. En seis años se han reforestado con la siembra de 100.000 millones de árboles más de un millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de CO2. La propuesta es establecer para empezar un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Dejar de sembrar guerra, sembremos más y más paz. ¿De verdad? Después de la estrategia de abrazos no balazos, abrazar a los delincuentes, abandonar a los ciudadanos. Ojalá y los países no vayan a voltear a ver el programa, al programa de Sembrando Vida, porque el Auditor Superior de la Federación ha hecho muchas observaciones. La más grave que se ha hecho es que la gente empieza a deforestar para sembrar. A Brasil. Y déjame decirte, bueno, hay algo que habrán visto que están reduciendo en términos reales el presupuesto a sembrando vida. Es decir, ya se dieron cuenta que no es tan bueno como decían que era. Claro. Hay una, de hecho, hay una reducción. ¿A sembrando vida de cuánto? De casi 100 millones y de 3% en términos reales. Qué extraño. Oye, te late escuchar el video para que te quedes con el ojo cuadrado, porque a mí no me checa que en el presupuesto 2025 le recortes recursos al programa que vas a presumir a Brasil, al G20, con los jefes de Estado. Te echas un discurso como si en México no pasara nada malo, como si todo estuviera caminando de maravilla y tuviésemos una presidenta que no esté mangoneada por el inquilino de Palacio. Pero bueno, ustedes juzguen y vamos a escuchar a Sheinbaum, que dijo hace unos momentos en Brasil. Adelante. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y brutales, así como cultivos para la alimentación. Nosotros destinamos cada año 1.700 millones de dólares para apoyar a 439.000 familias en México y 40.000 en Guatemala, Honduras y El Salvador. En seis años se han reforestado con la siembra de 100.000 millones de árboles más de un millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de CO2. La propuesta es establecer, para empezar, un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significa liberar unos 24.000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global, restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es, pues, dejar de sembrar guerra, sembremos paz y sembremos vida. Muchas gracias. ¿Qué ha estado pasando en Sinaloa? Es reflejo de mucho lo que pasa en diferentes estados del país, Mario. ¿Qué opinas? Pero, digo, me parece la verdad absurdo, porque además, y bueno, pues, ojalá y los países no vayan a voltear a ver al programa, al programa de Sembrando Vida, porque el Auditor Superior de la Federación ha hecho muchas observaciones, la más grave que se ha hecho es que la gente empieza a deforestar para sembrar y entonces, pues, cobrar su lana. Porque les pagan. Exactamente. Pero explica eso un poquito más, para que sepan que les pagan. La gente, imagínense que hay un, el programa de Sembrando Vida es, te dan más o menos 7 mil 500 pesos mensuales, por supuestamente estar sembrando árboles. ¿Qué ha hecho mucha gente, por ejemplo? En muchos lugares van y los cortan. O los queman. O los queman. ¿Para qué? Precisamente para que puedan reforestar. Entonces, por un lado, corto los árboles. ¿Para qué? Para yo decir, saben que yo le entro al programa y voy a sembrar este pedazo de tierra. Y lo que hacen es quemar para sembrar. Es decir, hay una deforestación, o sea, no se incrementan, digamos, las superficies sembradas, porque por un lado se destruye. Eso lo ha observado el Auditor Superior de la Federación. El Auditor también ha observado muchos pagos a fantasmas. Es decir, que ha sido un programa que ha servido para que se desvíe el dinero. Y efectivamente no ha dado los resultados que se tenían. Entonces, pues está bien la carta a Santa Claus que hace Claudia Sheinbaum. Y luego lo remata diciendo, como tú dices, sembremos paz. Cuando tenemos, ustedes ya han visto, pues más de las tres cuartas partes, o al menos las tres cuartas partes del territorio nacional, dominado por los cárteles, o con presencia de cárteles. Con inseguridad, con muertes, con asesinatos, con derecho de piso, ¿no? Y lo que no dijo allá, me hubiese gustado ver qué cara ponían, si hubieran dicho que para sembrar esa paz, pues evidentemente han reducido aquí el gasto en seguridad pública. Porque finalmente, una cosa es reducir el gasto en seguridad, en armamentismo, en guerras. Pero otra cosa muy diferente es la seguridad interior. Yo creo que a lo mejor dicen, bueno, pues vamos a destinar menos a armar el mundo, ¿no? A la guerra armamentista o al lucho. Pero otra cosa es hacer lo que ella ha hecho. Ella es, le quito dinero a la seguridad para dejar en la indefensión a los ciudadanos. Pero mira, otra cosa que es muy grave, porque además... A ver, pero vas a seguir hablando de eso, porque yo quiero decir también algo de eso. Sí, no, nada más un poquito... A ver, ¿está hilado? Está hilado. Venga, venga, adelante. Porque además, pues lanzas un programa que se llama Sembrando Vida, ¿sí? Y, pues, aparte, o como si no te importara el cambio climático... También le recortaron. Le recortan a la infraestructura hidráulica. Es decir, le están destinando solamente a infraestructura hidráulica en el 2025 y hay una parte que está muy cuestionada, pero en el mejor de los casos le van a destinar 23 mil millones de pesos, que es un recorte de al menos 11 mil millones con respecto a 2024 y es un recorte de casi 21 mil millones si lo comparamos con 2023. O sea, el presupuesto para infraestructura hidráulica se ha venido cayendo. Se ha venido cayendo desde 2023, aún y cuando, pues, estamos viviendo estos problemas de sequía, pero no solamente es la infraestructura hidráulica rural. Le están quitando, por ejemplo, a un programa que se llama Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento. O sea, estamos hablando también de las zonas urbanas, por lo que yo les diría que si se les va el agua o la próxima vez que no tengan agua, pues acuérdense que votaron por Morena. Y esto me parece muy grave porque la disminución real del presupuesto en infraestructura hidráulica es el 35%. Es casi recortarle uno de cada tres pesos que gastaste, lo cual se me hace absurdo que vayas a promover un programa que vas a sembrar y se te va a secar el arbolito en el mejor de los casos. A ver, no nada más eso, Mario. Estás promoviendo un programa que, como dijiste hace un momento, la Auditoría Superior de la Federación encontró muchas inconsistencias y por eso, en su momento, Marielena Pérez Jaén, diputada del PAN, denunció lo siguiente. Presentó 16 denuncias ante la Fiscalía General de la República por delitos de corrupción y peculado y 49 ante la función pública. Las irregularidades suman 2.742 millones de pesos. Estamos hablando del programa Sembrando Vida. Los más de 2.700 millones de pesos de irregularidades fueron detectadas a través de cinco auditorías que realizó la Auditoría Superior de la Federación en el 2019, 2020 y 2021. Imagínense lo que han encontrado ya en el 2022, 2023 y 2024. En el primer año de operación se identificaron irregularidades por 1.832 millones de pesos, el monto ascendió a 901 millones de pesos y en 2021 a 8.5 millones de pesos. Y las notas siguen, pero se demostró la corrupción en el programa Sembrando Vida que hoy va la presidenta de México a presumirlo y a tratar de que todos tengan un programa similar en sus países cuando, insisto, estás hablando también de reforestar y yo nada más le recuerdo a Sheinbaum que para construir el Tren Maya destruyeron la selva. Entonces, que no me vengan a mí con cuentos de que están preocupados por el medio ambiente, que están preocupados por el cambio climático cuando por un lado recortan el presupuesto y por otro lado se dedicaron a destruir la selva. Pero bueno, los demás jefes de Estado, la realidad Mario, es que no tienen este contexto, desconocen estas denuncias y a mí me parece charlatanería ir a decir que queremos paz cuando no ha demostrado en ningún momento desde que arrancó este gobierno que esté en busca de paz. Y exactamente, y cuando en lugar de buscarla y de invertir en seguridad, pues...